1.500 cobertores donaron el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, a la campaña que Puebla no tenga frío, que resultó ser todo un éxito. Por supuesto nosotros con mucho entusiasmo sumándonos como cada año, desde hace tres cuando inició este esquema de apoyo a la gente que menos tiene, a los que más necesitan en estos tiempos de frío. Por su parte, Marta Erika Alonso expresó la importancia de que los poblanos y medios de comunicación hayan participado en esta campaña a favor de los grupos más vulnerables. En lo que vamos del año, desde el sistema estatal DIF hemos entregado más de 53 mil cobertores y no son suficientes aún. Sabemos que viene un invierno duro, que viene un invierno bastante crudo, así es que yo creo que todos tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena. Después de días y horas de recolectar cobertores, se rebasó la meta establecida con 26 mil 601 cobertores para que Puebla no tenga frío. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. ¡Gracias!